están impecables como se puede ver son 36 muestro están impecables no tienen marcas ni manchas ni nada y solo tienen el roce típico de que me los probé obviamente intenté usarlos ahí lo muestro intenté, estuve caminando dentro de casa y no pude aguantar esta parte de la capellada que es muy finita y como ya había pasado tiempo no lo pude cambiar es muy finita de acá es un 36 pero para un pie fino si tenés 36 y tenés un pie fino y te gustan estos zapatitos con taquitos que están divinos están súper baratos están súper en tendencia porque el año pasado estaban envidia y este año también así que son de moda y acá los tenés al 50% hasta que se le acercicé al 505 hasta que